Música Hola amigos, bienvenidos a Escuela Activa 2.0 Grabando aquí desde nuestro establecimiento Enrique Señor Turprieto Hoy estoy con mi compañera Susana Hola Susana, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Hola Laura, muy bien, gracias Un saludo para nuestros amigos que nos están viendo desde sus hogares Aquí estamos con el cuarto año B, ¿cómo está el cuarto año B? ¡Bien! Bueno, y por supuesto con su profesora Evelyn Rico, ¿cómo está profesora? Muy bien Profesora, cuéntenos cómo ha sido su experiencia trabajando en nuestra escuela Una experiencia muy bonita, muy desafiante, pero con mucha gratificación ¿Qué significa para usted trabajar y contribuir en la formación de estos niños? Bueno, es muy importante contribuir con la enseñanza de estos alumnos Para que lleguen a ser excelentes profesionales y mejoren la sociedad chilena Bueno profesora, gracias por habernos acompañado Ahora nos vamos con mi compañera Laura, que nos tiene algo muy importante que contar Adelante Laura Susana, ¿tú sabías que también la ciencia también es cosa de niños? Ahora nos vamos con nuestro supercientífico en el programa SuperMentes Hola amigas, amigos, muy bienvenidos a este espacio SuperMentes de Escuela Activa 2.0 En el programa anterior estuvimos analizando el tema de las energías El tema de la energía eólica particularmente Y cómo el viento nos ayudaba a generar a través de un generador eléctrico corriente Para, por decir, por ejemplo, que estas ampolletas encendieran Y cómo efectivamente esto resulta o puede resultar en una buena solución En espacios en donde hay mucho viento ¿Qué pasa en espacios en donde hay poco viento? Bueno, la energía eólica no es una solución Y habría que buscar otras Como por ejemplo una energía solar Y en el desafío de la energía solar Les quiero mostrar hoy día unos pequeños experimentos Con unos kits de paneles solares que tengo aquí en mi costado La luz es una fuente de energías muy importante Y particularmente la energía del sol Tenemos aquí una fuente luminosa Que nos va a representar la energía del sol Esta fuente tiene la característica de además de generar luz Tiene también calor Que es lo que se necesita para hacer funcionar Este kit que tiene estas especies de máquinas de una industria Eventualmente a la escala de maqueta Con paneles solares que son los que nos permiten Que estos elementos se muevan Cuando yo acerco la luz Se activan los paneles solares Y hacen entonces que estos sistemas Cobren vida y se muevan Porque hacen funcionar motores eléctricos Como los que vimos también en un programa anterior Y aquí tenemos el otro Que podría ser una especie de juego De un parque de diversiones Pero en este caso no movido por petróleo No movido por corriente eléctrica Por generación tradicional Sino por paneles eléctricos ¿Cómo funcionan estos paneles eléctricos? De una manera muy sencilla La luz, imagínensela como un chorro Que impacta sobre la superficie de estos paneles solares Y cuando ese chorro de luz impacta sobre ellos Le arranca electrones Que rápidamente son capturados por cables Que llevan esos electrones Como corriente eléctrica Hacia un motor que permite que estos se muevan Básicamente eso es lo que permite El movimiento de estos motores En el caso de los paneles solares Ahora, esta es una muy buena energía En zonas, por ejemplo de Chile En donde tenemos gran cantidad de sol Durante todo el tiempo del año O durante todo el año Por ejemplo en el norte de Chile En el norte de Chile Evidentemente tenemos días Prácticamente todos los días del año Están despejados Y tenemos una gran cantidad de luz solar Donde estas fuentes de energía son muy buenas A lo mejor en el norte de Chile En algunos sectores hay mucho sol Pero hay poco viento Este sería una forma de obtener energía renovable Muy útil Y prácticamente un costo bastante bajo En zonas en donde hay poco sol Como por ejemplo en el sur En donde hay muchos días nublados Pero hay mucho viento Las energías eólicas podrían ser La solución para eso Pero yo les tengo un desafío Y el desafío es El desafío que les había dado la semana pasada Es que hacemos en lugares en donde tenemos Poco viento y poca luz Por ejemplo una noche En donde no hay sol obviamente Y en una noche en donde está muy quieta En donde no hay viento Cómo hacemos para iluminarnos durante esa noche Entonces lo que yo quiero mostrarles Es una forma de energía Que utiliza un combustible muy especial Se los voy a mostrar enseguida Tenemos aquí Tenemos aquí un autito Que lo vamos a hacer funcionar En base a un combustible Que yo tengo en este recipiente Es un combustible Que bajo ciertas condiciones Es muy energético Y que nosotros vamos a utilizar Ese combustible Para poder cargar este autito Ahora Estoy con un poquito de sed hoy día Así que me van a permitir Está muy rica el agua Básicamente lo que usa como combustible Este autito es Básicamente agua Lo que hacemos es Cargar con agua Este generador de hidrógeno El agua Si ustedes se recuerdan H2O Tiene dos átomos de hidrógeno Y lo que hacemos con este generador Es utilizar Un panel solar Como los que ya hemos utilizado aquí Para que Al activarse Este panel solar Se active un sistema eléctrico Que lo que hace es Sacarle el hidrógeno al agua Y transformarlo en un gas El gas hidrógeno Y ese gas hidrógeno Pasa por esta manguena Hasta un globito Que tiene este auto adentro Que es un estanque de gas Para que se acumule el hidrógeno ahí Y eso es lo que estamos haciendo En este minuto Incluso si ustedes pueden observar aquí Con detalles Están desprendiendo Algunas burbujas de oxígeno Porque el agua tiene hidrógeno Y tiene oxígeno El hidrógeno lo capturamos Y el oxígeno lo eliminamos Y entonces Lo que está produciéndose aquí Es en el fondo hidrógeno Para cargar este autito Con estos materiales Y miren lo que pasa Una vez que lo cargamos Podemos hacer que el sol desaparezca No tenemos sol No tenemos viento No es viento lo que está haciendo aquí Este autito lo desconectamos De este generador Y entonces estamos en condiciones En donde tenemos un autito Que no tiene ni sol Ni tiene viento Ni tiene ninguna otra fuente de energía Más que el hidrógeno Que fuimos capaces de cargar Y lo que vamos a hacer ahora Es con control remoto Hacer que el autito funcione Y aquí nos vamos a divertir un ratito Haciendo que este autito funcione Es decir Esta puede ser una solución Para aquellos lugares Que tienen sol durante el día Pero que necesitan energía en la noche Cuando el sol no está Entonces una forma sería Que con el sol O gracias al sol Poder separar el hidrógeno del agua Almacenar el hidrógeno en estanques Y ese hidrógeno ocuparlo durante la noche Para producir energía Para mover un auto Para mover una máquina O para encender las luces de su casa Bueno amigos Este ha sido el espacio De Supermentes De Escuela Activa 2.0 Espero que estas actividades Les hayan gustado Y esperamos verlos En una próxima oportunidad Chau chau Qué impresionante Nuestro supercientífico Que nos invita a acercarnos Al mundo de la ciencia Bueno A continuación Nos vamos con rayado de cancha Con mi compañero Vicente Soto Hola Vicente ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú Susana? Muy bien Cuéntanos ¿Qué tema nos traes para hoy? Bueno Hoy hablaremos de la importancia De contar con un centro de alumnos Cuéntanos más sobre tu tema Bueno Toda persona tiene derecho A expresar lo que piensa También tenemos ese derecho Los alumnos Y para ellos Existen desde hace mucho tiempo Los llamados centro de alumnos ¿Qué es? ¿O para qué nos sirve? Porque generalmente Nosotros no le prestamos mucha atención Es una instancia Para expresar nuestras opiniones Un centro de alumnos Es muy importante Es muy importante Ya que enseña a los estudiantes A participar en diferentes actividades Que ayudarán en su formación sociopolítica Presentar diferentes ideas Ante otras personas Aportar ideas Indicar lo que está mal Para poder mejorarlo ¿Cómo participa este centro de alumnos? ¿En qué actividades? El centro de alumnos Tiene una importante participación En asambleas Con directores Profesores Y personal no docente A través de sus representantes Todos los estudiantes Logran participar Y dar su opinión ¿Cómo se establece Este centro de alumnos? Bueno Los centros de alumnos Son dirigidos Por un comité directivo Que son Presidente Secretario Tesorero Y eso sería Lo más importante Dentro del centro de alumnos Cuéntanos Vicente ¿Es obligatorio esto? No No es una obligación Pero así es muy importante Para que los alumnos Puedan desenvolver sus ideas Y darlas a conocer Te pasaste por este rayado de cancha Vicente Por lo que me haces Por lo que has traído Muchas gracias Igual ojalá que les haya gustado A los amigos que están en la casa Nos veremos en un próximo capítulo Y El próximo capítulo Les traeré Otro rayado de cancha Mucho más interesante Te cuento que Camilo Se encuentra en otro Interesante espacio Así es Susana Estamos en nuestro espacio Equipo Héroes Junto a una invitada muy especial Ella es una señorita Que nos viene a contar Su historia de superación Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Te damos la bienvenida A Escuela Activa 2.0 Su nombre y ocupación Por favor Mi nombre es María Jovita González Mi ocupación es Auxiliar para el médico de enfermería Y estoy trabajando En la clínica Andes En estos momentos Cuéntenos ¿Y cómo fue la etapa En la que tuvo que decidir Por sus estudios Y cómo su familia Se transformó En un papel muy importante En este proceso? Bueno Soy alumna De segundo año De enfermería ahora Pago mi carrera Gracias a mis padres Que ellos me entregaron Con el primer título Que fue auxiliar para médico de enfermería Y mis padres En realidad Fueron un gran apoyo Porque ellos fortalecieron Mi educación Y me dieron el apoyo Netamente económico Como también profesional Y sus experiencias laborales Son muy fuertes Para poder seguir adelante Bien Está junto a nosotros La asistente social De nuestro establecimiento A la cual saludamos Con un caluroso aplauso Hola ¿Cómo está? Hola bien Muchas gracias Por la invitación En este capítulo Queremos conversar Sobre la influencia Del apoyo De la familia En el estudio De los hijos Sí Efectivamente Mira Tradicionalmente El poder de educar O reeducar A las personas Caía sobre Lo que es La escuela El establecimiento Actualmente Eso ha cambiado Debido a que Se cree que En conjunto La familia Como la escuela ¿Cierto? Son los actores principales De la educación De los niños Es importante Conocer que Actualmente Por ejemplo En nuestros días Se necesitan Personas con Un alto desarrollo Integral Para ser insertos En la sociedad Por lo mismo Por ejemplo La ciencia psicológica Las ciencias sociales Han descubierto Este gran Cierto Vínculo Que tiene La familia Con el establecimiento Para justamente Desarrollar Esta persona integral Que se necesita Es importante Destacar que En la actualidad Hay muchas familias Que efectivamente Ingresan Cierto Sus hijos Al sistema escolar Y es justamente Estas dos instituciones La familia Y la escuela Quienes tienen que En primera instancia Cierto Ser los que ayuden A desarrollarse Como De forma integral ¿Qué sucede Cuando hay una participación Constante De los padres O tutores? Mira Primero que todo Cuando hay una participación Importante Camilo De los padres Vamos a tener alumnos Con buenas notas Muy buenas notas Excelente rendimiento Vamos a tener alumnos Con una perspectiva Del establecimiento Distinto Positivo Es importante también Comentarles A las personas En la casa Que los padres Cuando tienen Distintas expectativas De sus hijos Buenas expectativas Tienen mayor probabilidad Cierto De que continúen Sus estudios De que efectivamente Cierto Les vaya bien En la vida Que sean exitosos Hay muchas investigaciones Que dan cuenta Cierto De que Es mucho más importante El apoyo De la familia Que efectivamente A lo mejor La habilidad intelectual El entorno social Socio-económico Que tenga el alumno Incerto ¿La deserción escolar Se le puede atribuir A la falta de apoyo? Si, de todas maneras Se constituye Como una causa principal El tema De la deserción escolar ¿Por qué? Porque en la familia Cierto Es donde efectivamente Se da Los principios Los valores La motivación Para seguir estudiando Entonces se traduce En las ganas De seguir estudiando Por esa razón Que se constituye Como una de las causas Principales De la deserción escolar Bueno, a veces Las familias Tienen la mayor intención De ir a todo Por sus hijos Pero hay personas Que lo hacen Pasar unas malas prácticas Me refiero Al tema de las amistades Que también cumplen Un papel muy importante En esta situación Si, efectivamente Las amistades En algún punto En alguna medida Influyen En los niños Sobre todo A esa edad De los 12 13 años aproximadamente Donde Los pares Cierto Se constituye Como Uno u otro Una visión distinta Se toma en cuenta Entonces De alguna forma Llamar A los padres A que tengan Una buena relación Con sus hijos Que realicen Actividades en familia Que conozcan A los amigos De los hijos De alguna forma Así se puede prevenir Esta mala influencia O buena influencia También que pueden Ejercer los pares En algún minuto De los niños Bien, agradecemos La presencia De las dos En equipo héroes Susana Cuéntanos Que sigue Siempre es un agrado Presentar a nuestros amigos Que nos hacen Mantenernos en forma Nos enseñan A comer Comidas saludables Por eso Ahora nos vamos A receta perfecta Hola amigos ¿Cómo están? Estoy haciendo Mis ejercicios diarios ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí En receta perfecta Estoy esperando A mi amiga La doctora saludable ¿Ustedes la han visto? Como siempre Llegando atrasada Realmente No sé ¿Qué está pasando? Superactivo Aquí estoy Doctora ¿Estabas acá? Sí ¿Cómo estás? Bien y todo superactivo Un poco triste doctora ¿Qué te pasó superactivo? Realmente tengo un amigo Un poco enfermo doctora No sé si tú me puedes ayudar Con el tema Pero le encontraron diabetes ¿Diabetes? ¿Y por qué? ¿Qué hace tu amigo? Es un poco flojo No hace ejercicios Y se alimenta de mal forma ¿Puede ser causal De eso la diabetes? Sí La verdad es que tenemos Que contarle a nuestros amigos En la casa Una mala alimentación Y el sedentarismo Puede generar enfermedades Y una de ellas Es la diabetes Por eso tienes que ejercitarte Todos los días En este caso Estoy ejercitando mis brazos Es muy bueno para la salud Además de la diabetes Hay otras enfermedades Superactivos Que también Pueden ocurrir Por una mala alimentación Y el sedentarismo O sea Mi amigo está propenso A varias enfermedades No solamente a la diabetes La verdad es que sí Porque además de la diabetes Está la hipertensión Ya El colesterol alto Y además Otros problemas Que puede generar El exceso de peso Oh Me dejan más preocupado Doctora ¿Qué cosas puede hacer Mi amigo Para mejorar esta condición? Si tu amigo Quiere mejorar su condición Tiene que alimentarse Saludablemente Y hacer ejercicio Y así evitar Que pueda tener Más enfermedades ¿Escucharon amigos? Tienen que realizar Actividad física Mucho deporte Para que puedan tener Una vida mucho más saludable Y doctora ¿Tú crees que Chefcito nuestro amigo Está cocinando algo saludable Para el día de hoy? Para el día de hoy Creo que Chefcito Nos tiene una receta Perfecta Perfecto ¿Te parece si vamos Donde él? Si Vamos a visitarlo Vamos amigos Vamos a la cocina de Chefcito Vamos Vamos Hola niños ¿Cómo están? Estoy esperando A doctora saludable Y a super activo Y todavía no he llegado Ya un poco tarde Niños ¿Lo has visto por ahí? Voy a seguir esperando Hola Chefcito Hola amigo Llegamos Chefcito Un gusto verle amigos ¿Cómo estás? Estamos visitando En tu cocina Chefcito Sí, bienvenidos a mi cocina Bienvenidos niños en la casa Gracias Chefcito Chefcito Queremos pedir tu ayuda Cuénteme amigos Estamos hablando De un amigo De super activo Que está enfermo Entonces Queremos enseñarle a nuestros amigos Una receta saludable Para que ellos puedan Aprender a comer Y puedan cuidarse De las enfermedades Que entretenido Que pena por tu amigo Pero hoy Tengo una receta Espectacular Que es muy saludable Y que se les quiero enseñar A ustedes Y a nuestros amigos En la casa Muy bien ¿Qué bien Chefcito? Nuestra receta de hoy amigos Tiene por nombre Rollitos de lechuga Y para esto amigos Necesitamos ¿Cierto? Necesitamos Una lechuga escarola Este es un tipo de lechuga Que tiene su hoja Que es lisa También necesitamos Palta ¿Cierto? Necesitamos Unos tomatitos ¿Cierto? Y por último Necesitamos Perejil Bueno amigos Voy a necesitar su ayuda Dime Chefcito ¿En qué te podemos ayudar? Es importante amigos Que nosotros trabajemos En casa siempre acompañado De nuestra mamita O nuestro papito Para que las recetas Nos salgan mejor Así que primeramente Vamos a limpiar Porque yo estaba trabajando Esperándole a ustedes A mis amigos Y les vamos a enseñar Primeramente ¿Cierto? Vamos A Vamos Primeramente Lavamos la lechuga ¿Cierto? Yo Ya Desojeé la lechuga ¿Cierto? La desojamos Le sacamos Hojita por hojita Y luego La lavamos Hojita por hojita Yo ya He lavado Mi lechuga Ya cierto Ya la he lavado Y la vamos a dejar Ahí reservándola Posteriormente Nosotros Tomamos nuestra palta Y también Es importante Que nosotros Lavemos Nuestro alimento Para así No adquirir Y no adquirir Enfermedades ¿Qué enfermedades Podemos adquirir Amiga Doctora Saludable Cuando no lavemos bien Nuestras verduras Bueno Es súper importante Como dice Chipsito ¿Cierto? Lavar las frutas Y las verduras Que vamos a consumir Porque este tipo De frutas y verduras Vienen manipuladas Por ejemplo La lechuga ¿Cierto? Viene de la tierra Es por esto Que tenemos que sacar Todos los restos De suciedad Que puedan tener Y en uno de nuestros Programas Vamos a ver ese tema Gracias A mí me encanta La palta Chipsito Doctora Saludable ¿Cuánta palta Es recomendable Alimentarse diariamente? La palta La podemos incorporar En nuestra alimentación Pero solo Dos cucharaditas Porque en exceso Eso ya nos va a generar Un aumento de peso Qué bien Y seguimos con nuestra receta ¿Cierto? También tenemos Lo que es el perejil ¿Cierto? También es importante Que lo lavemos muy bien Oijita por oijita Como nos decía Nuestra doctora Saludable Porque estos alimentos Provienen de la tierra Y es importante Que lo lavemos muy bien Y por último Tenemos el tomatito ¿Cierto? Lo primero que vamos a hacer ¿Cierto? Una vez que ya hemos Lavado la lechuga Mis queridos amigos Para que usted Don Fabián Le enseñe esta receta A ese amigo Que está enfermito ¿Cierto? Que esta receta Es una receta Muy saludable Porque solamente Tenemos verduras Muy bien ¿Tú crees que mi amigo Con esto va a estar bien Chipsito? Si Esto le va a hacer Muy bien a su organismo Si él nos está alimentando De una forma correcta Niño E importante ¿Cierto? Doctora Saludable Que nosotros Comamos verduras Todos los días Doctora Saludable Tengo una duda Dígame Chipsito ¿Cuánta es la porción Que nosotros debemos De comer de verduras Al día? La recomendación De frutas y verduras Al consumo Durante el día Es 5 al día 3 verduras Durante el día O 2 frutas ¿Ya? Estas nos van a aportar Las vitaminas Y los nutrientes necesarios Podemos incorporarlas Al almuerzo Y dentro de las colaciones Y en el desayuno ¡Qué bien! Tengo un amigo Que es Vitalito Él nos enseña a comer 5 al día Del programa Elige vivir sano ¿Estás así doctora? Sí, súper activo Muy bien Vitalito También promueve Los estilos De vida saludable ¡Qué bueno! Bueno amigos Vamos a seguir Con nuestra receta En el día de hoy Es una receta Que necesitamos supervisión Porque hay algunos pasos Que son muy complicados Primeramente Yo ya tengo Picado ¿Cierto? En cubitos Lo que es la palta ¿Cierto? La picamos en cubitos Le sacamos La pelamos primeramente Le sacamos La palta en su interior Tiene un cuesco Que también se lo sacamos Y la cortamos en cubitos Posteriormente ¿Cierto amigos? Tenemos ya La lechuga O sea, perdón El perejil picado En pequeños trocitos Es importante que esto Lo haga la mamá En casa de niños Porque son cortes Que son muy peligrosos Y por último ¿Cierto? Tenemos El tomate ¿Cierto? Nuestro rico tomate Aquí lo vamos A dejar con Un poquito de cáscara Para que nosotros Necesitamos un tomate Que esté firme Si no está con la cáscara Puede que Nuestro tomate ¿Cierto? Se nos Digamos Se nos vuelva puré Y Como ya tenemos Todo preparado Necesitamos muchas cocciones Es una receta Súper fácil Primeramente Vamos a mezclar Nuestro ingrediente Entonces Con la ayuda De nuestra doctora saludable Le voy a pedir a ella Que mezcle los ingredientes Según las cantidades Que sean necesarias Para un plato Yo estoy Con la ayuda De un termino Porque yo quiero Que mis amigos También cocinen En nuestra cocina Entonces Vamos a Colocar el tomate El tomate Lo vamos a colocar Toda la cantidad Chupcito Si Que bien Vamos a guardar Esto por acá Luego Niños Seguimos con la palta Como decíamos La palta Ya Tiene que consumirse Pero solo en poquita cantidad Por lo que Chupcito Aquí lo justo Debería ser Más o menos Dos cucharaditas Lo dejamos por allá Vamos a dejar por acá Niños ¿Qué más tenemos que colocar En esta receta Perfecta Chupcito? Es importante Niños Que nosotros Juguemos con los colores Porque la cocina Es más divertida Cuando jugamos Con los colores Mezclando colores Y sabores Entonces Vamos a colocar Un poquito ¿Cierto? Entonces De esto Para la preparación Terminamos con nuestro perejil ¿Cierto? Y ya podemos ver Vamos a levantar ¿Cierto? Acá Ya tenemos una mezcla Del tomate La palta Y el perejil Lo tratamos de mezclar ¿Cierto? Y le voy Vamos a agregarle Una pizca de sal ¿Por qué se dice pizca? Porque solo lo que nosotros Podemos agarrar Entre nuestros dedos Así que esto Le vamos a agregar A nuestra mezcla Y Unas gotitas de aceite Solamente unas gotitas Recordemos que estamos Cocinando Cocina Saludable ¡Qué bonita mezcla! ¡Qué bonita mezcla se ve! Se nota que es una receta Perfecta para nuestros amigos En casa Igual Los sabores que estamos Mezclando Son sabores de la tierra Podemos ver Vamos a revolver Todo esto Y una vez Cierto Que tengamos Lista nuestra mezcla Vamos a tomar Lo que es La hoja De la lechuga Es importante niños Porque cuando nosotros Deshojamos nuestras hojas Nuestras hojas Quedan así Lo importante Yo que yo recomiendo Es que esta parte De la hojita Es muy dura Y la cortemos Con un cuchillito ¿Cierto? Esa parte la guardamos Pues para que la mamá Nos pueda hacer ensalada Más adelante Y La tratamos de estirar Y como la hemos lavado Recién ¿Cierto? La secamos Con un papel Por los dos lados ¿Cierto? Y la estiramos Me encanta la lechuga Chepsito Amigo ¿A ustedes les gusta cocinar? Me encanta cocinar Es muy entretenido Sobre todo Cuando son alimentos saludables Chepsito Es lo mejor Que me da energía Para hacer mucha actividad física Y mucho deporte Eh Superactivo ¿Es importante que nosotros Comemos las verduras Para hacer actividad física? Por supuesto Nos entregan las vitaminas Donde nos da vitalidad Mucha fuerza Estamos activos Todo el día Por eso mi alimentación favorita Es en base a verduras Y muchas proteínas Bueno amigos Continuando con esta receta Ahora ¿Cierto? Nuestra mezcla La ponemos sobre nuestra hoja de lechuga No en tan gran cantidad Y la tratamos de esparcir ¿Cierto? En forma pareja Por sobre nuestra hojita Y con la ayuda de la mamita O el papito ¿Cierto? Le pedimos que nos ayude a cerrar Primeramente tratamos de enrollar Con cuidadito Porque nuestra hoja es frágil ¿Cierto? La tratamos de enrollar Con cuidadito La enrollamos La enrollamos La enrollamos Y tenemos un rollito ya hecho ¡Qué entretenido! Comer así de rico Si pues Ahora amigos Vamos a montar nuestro plato Yo ya tengo un poquito preparado acá ¿Cierto? Vamos a dejarlo acá Podemos siempre poner adorno A nuestro platito ¿Cierto? Podemos montarlo así Una forma así Y vamos a terminar montando Nuestro platito en el día de hoy Lo cortamos ¿Cierto? Y con cuidadito Lo vamos poniendo acá Acá podemos ver Que nuestra patita Nuestra lechuga Está bien Con cuidadito ¿Por qué? Y lo ponemos acá Oh este mío Estimado Chacito Este sí que es una receta perfecta Muchas gracias por ayudar amigo Yo sé que con esto Se va a alimentar mucho más sano Y va a poder tener su enfermedad controlada Muchas gracias Chacito Por esta receta perfecta Yo contento de ayudar a los niños Y esta receta es muy divertida Para el que la hagan en casa Y como nos decíamos Esta es una receta muy saludable Para que ustedes la practiquen Junto a su familia Porque cocinar en familia Es muy entretenido Muy bien amigos Esperemos que hagan esto También en sus casas ¿Cierto? Es muy entretenido Y es la forma de incorporar Las verduras durante el día Sí doctor saludable Y aparte es una cocina Súper fácil de hacer Así que nos despedimos Espero que haya gustado El programa de hoy Muchas gracias a todos Y nos vemos en Receta perfecta Así es Laura Te pido que te acerques Por favor Agradecemos a la sintonía Obvio Es hora ya de despedirnos Mucha que pena Cierto Pero agradecemos a todos Sus compañías aquí En Escuela Activa 2.0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!